¿Qué es la psico-oncología? La psico-oncología ofrece un espacio de encuentro entre la persona diagnosticada de cáncer o sus familiares y el profesional, como es el psico-oncólogo o la psico-oncóloga, en el que poder compartir de una manera confidencial, con un clima de confianza, aquellos aspectos que la persona necesita verbalizar, necesita expresar. ¿Qué aspectos abordamos principalmente? Hay algunos que son más a nivel cognitivo y, por tanto, tienen que ver con todos aquellos pensamientos recurrentes, preocupaciones que forman parte de este camino del momento oncológico, pero también aquellos otros aspectos más emocionales. Emocionales en tanto que la persona tiene aquí todo un pack de emociones, sentimientos tipo rabia, tristeza, frustración, y todo eso necesita ser compartido, necesita ser expresado. Y también aquellos aspectos más comportamentales, conductuales, es decir, ¿por qué yo me estoy comportando de esta manera? Necesito entenderme, necesito saber qué es lo que estoy haciendo, por qué reacciono así y que alguien me pueda orientar si esto es adaptativo o no es adaptativo. Hemos de decir, en primer lugar, que el soporte que ofrecemos desde la psico-oncología puede consistir en una sesión única, puntual, la persona viene, recibe esa sesión y ya no vuelve más, o un soporte más de tipo continuado, muy ajustado y adaptado a la necesidad de cada persona. Entonces, sí que es verdad que el proceso y la vivencia oncológica, la persona lo vive de una manera oscilante, porque el estado de ánimo fluctúa como consecuencia del curso de la enfermedad, de los tratamientos, pero también, al no ser el ser humano un compartimiento estanco, interviene en otros factores, como son cambios a nivel de rol, a nivel profesional, a nivel familiar, etc. Por tanto, todo esto influye en la manera como se lleva y como se vive el proceso de enfermedad y, por tanto, cada sesión va a ir muy adaptada, muy ajustada a lo que necesita cada persona en cada momento. Si tuviéramos que resumirlo o esquematizarlo, podríamos decir que cada sesión consiste en un espacio en el que primero la persona expresa o investigamos un poco cuáles son las necesidades de ese momento, después ofrecemos un espacio para que exprese realmente qué es lo que siente, lo que le preocupa y después otro espacio y otro momento de la sesión en el que trabajamos más a nivel de estrategias de afrontamiento, es decir, dar, ofrecer pautas y mirar qué estrategias también tiene, qué recursos tiene la persona que ya le están ayudando a ir progresando en este camino de adaptación al proceso de cáncer. La verdad es que nos encontramos con un poco ese pensamiento colectivo de decir, bueno, no estoy tan mal como para ir al psico-oncólogo y solemos comentar que no hace falta sentirse muy mal a nivel emocional o a nivel incluso de pensamientos o de bloqueos más mentales, sino que cualquier momento puede ser adecuado. Tenemos algunas personas que deciden tener o recibir una primera sesión justo en el momento del diagnóstico o un poco tiempo después para prepararse para la fase de tratamiento activo, mientras que hay otras personas que prefieren durante los distintos tratamientos tener una o más visitas a nivel de visitas sucesivas y de seguimiento. Eso va a depender de cada uno, pero también debo decir que hay personas que van gestionando bien el proceso durante la etapa de tratamiento, la fase de tratamiento activo y que cuando termina es cuando sienten la necesidad de solicitar una visita con psico-oncólogo. Agradezco esta pregunta porque el familiar suele ser el gran olvidado. Realmente el protagonista de toda esta historia y esta vivencia es obviamente la persona enferma, la persona diagnosticada, pero existe el binomio enfermo-cuidador que lo tenemos que tener siempre presente y el familiar también sufre, o el familiar también ha de hacer un proceso de adaptación. Por tanto, hacemos y ofrecemos sesiones de psico-oncología que van dirigidas precisamente a este familiar que puede ser un hijo, un padre, una madre, una pareja, incluso amigos o amistades con gran vínculo que necesitan una serie de pautas. ¿Cuáles son los beneficios que puede reportar? Pues al igual que ofrecemos con la persona enferma, es espacio para drenar aquel mundo emocional que está por aquí y que no nos atrevemos a compartir con los demás a veces para no abrumarlos o tener algunas ideas más claras o recibir unas pautas para tener ideas claras de comunicación, de poner límites, de pedir ayuda, de saber gestionar mejor el día a día. Y creo que es un espacio y un elemento potente también el poder sensibilizar a nuestra sociedad de que tan importante como cuidar a la persona enferma es cuidar a su familiar.